Bueno, buenos días y bienvenidos a EOI, a la Escuela de Organización Industrial. Mi nombre es Ramón Gurrierán y soy el director de Business Management Education, que es un área de la escuela donde desarrollamos diferentes tipos de programas, todos ellos relacionados con gestión. Bienvenidos también al desayuno EOI Everis, sobre experiencia de cliente e innovación, que se enmarca dentro de una serie de acciones que queremos desarrollar en colaboración con Everis alrededor de todo este concepto, de lo que es experiencia de cliente y al hilo también de un programa formativo que tenemos sobre este tema, que creemos que es novedoso en España en cuanto a la formación en este ámbito, por el enfoque que le damos. Desde el principio hemos creído que sea un programa transversal, donde la experiencia de cliente se entiende desde una forma transversal, no ligada en concreto a ninguna área, sobre todo a lo que es más habitual, al área de marketing, al área comercial, sino entender la experiencia de cliente como un aspecto estratégico que toca muy diferentes departamentos dentro de las organizaciones. Con Everis lo que pretendemos es, como os decía, desarrollar este concepto que se conozca y que se conozca bien lo que supone la experiencia de cliente y por eso lo que hemos acordado con ellos es la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de acciones. Una de ellas es, y es la primera que hacemos, es este desayuno donde además vamos a tener la oportunidad de contar con empresas o con la participación de directivos de empresas que nos pueden ayudar a comprender este concepto y además lo hemos puesto con el título de experiencia de cliente e innovación. Sabéis que innovación es un mantra que nos sirve, es un apellido que sirve para muchas cosas, pero sí creemos que la experiencia de cliente está muy ligada a la innovación, a todo lo que supone nuevas formas de hacer. Nos gusta decir, lo comentamos en el programa, que en este mundo donde ya los productos y los servicios son cada vez más indiferenciados, cada vez nos parecemos todos un poco más en lo que ofrecemos en cuanto a producto o servicio. La gran diferencia creemos que estriba en la experiencia que vive el cliente con cada empresa, con cada compañía, cómo es esa experiencia. Y alrededor de esa experiencia creemos que es como se pueden construir estrategias ganadoras y ventajas sostenibles en el tiempo. Para eso hoy tenemos, como os decía, una serie de directivos de importantes empresas y que además yo creo que son referentes en lo que es la experiencia de cliente o cómo tratan la experiencia de cliente en sus organizaciones, en diferentes ámbitos. Yo quiero dar las gracias primero a Sofía Medem de Eberis y que además va a moderar el coloquio y va un poco a conducirlo. David Zarconada que es gerente de experiencia de cliente en Calidad Zenorans y además es el director del programa de experiencia de cliente de EOI y que además para nosotros ha sido el que en este campo dentro de la escuela ya hace un tiempo nos abrió los ojos a lo que suponía esto. Dimitris Montagros que es director de experiencia de cliente en Iberia y me gusta también decirlo, antiguo alumno de esta casa y Jorge Martín de Desarrollo, director de experiencia de cliente del Banco Santander. Experiencia de marca de cliente. Experiencia de marca de cliente del grupo Santander. Yo nada más, dejaros con Sofía, le voy a hacer la palabra a Sofía. Muchísimas gracias a todos por venir y esperamos que sea provechoso. Solamente comentaros una cosa, y de hecho por eso tenemos el micrófono. Se está grabando este evento, nosotros somos una escuela, nos denominamos una escuela abierta donde muchísimos eventos están a vuestra disposición en nuestra web, en la Mediateca de EOI, en el canal YouTube. Muchos de estos eventos también se retransmiten en streaming, este no se retransmiten en streaming pero si lo vais a tener, vais a tener la grabación en los próximos días estará tanto en la Mediateca de EOI como en el canal YouTube de EOI y podréis volver a consultaros si así lo deseáis. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque realmente lo que creo que es un honor es que tres empresas que además seguro que todos como clientes tenemos mucho que opinar, ¿no? Porque nada más y nada menos que el Banco Santander, Iberia y Orange. Entonces, creo que es un honor que los directores de experiencia de cliente de estas tres empresas nos cuenten realmente cuál es su visión y cómo están viviendo este tema. Yo solamente quería dejar un mensaje que es, yo empecé en esto de Customer Experience en el año 2004 porque tuve la inmensa suerte de cruzarme con, bueno, con un gurú que se llama Francis Gulliard que hablaba de este tema de Customer Experience y la verdad es que ese día cambió mi vida profesional porque realmente me apasionó este tema y yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que lo hemos vivido, seguro que también vosotros, ¿no? Porque para estar aquí a las ocho y media de la mañana algo os tiene que interesar esto somos auténticos fans de esto de Customer Experience. Esto es un tema que engancha realmente muchísimo y yo creo que engancha por dos motivos fundamentales. Uno, porque realmente lo estamos construyendo entre todos. O sea, esto es un tema que se está definiendo, que a veces no sabes muy bien dónde están las fronteras con otras materias anteriores. De hecho, creo que empresas como las vuestras están aportando muchísimo al desarrollo de lo que se entiende por Customer Experience. Así que es un ámbito que se está construyendo y creo que eso es parte de lo bonito. Y luego parte de lo bonito es que, en mi opinión, es ciencia y es arte. Es ciencia porque tiene mucho de modelos estadísticos, tiene mucho incluso de neurociencia, de, en fin, técnicas que realmente te permiten un análisis para tomar decisiones. Pero luego en el fondo, pues hay una parte de arte, ¿no? De que se te ocurra la idea brillante porque, ¿por qué Harley Davidson decide que ese motor tiene que sonar y rugir así? Pues porque un tío tiene la inspiración de que eso tiene que ser así, que eso es lo que es parte de la experiencia, ¿no? Y tiene la habilidad de verlo y saber qué nos hace sentir y emocionarnos como consumidores. Entonces, sin más, le cedo la palabra a David Arconada de Orange y que ellos os cuenten cómo en sus organizaciones están viviendo este tema. Muchas gracias. Bueno, lo primero os pido disculpas, especialmente a Jorge y a Dimitris, porque me tenemos que ir a las nueve y media. Le decía, Ramón, que hay algún tipo de conexión que yo no acabo de identificar entre las agendas de la EOI y las agendas en mi empresa, porque solo hay una reunión al mes en la que tengo que estar sí o sí y generalmente coincide con los desayunos. O sea, que tienen ahí algún tipo de conexión esotérica que yo todavía no acabo de identificar. Pero bueno, es un honor tener a Jorge y a Dimitris. Yo voy a intentar ser breve porque les quiero oír a ellos. Yo también, o sea, que voy a intentarse lo más breve posible. Además, primera contradicción, Orange Tecnología. Vengo yo aquí con papeles y Jorge y Dimitris también con sus slides, con lo cual todavía voy a ser más breve. Daros las gracias a todos. Además, me alegra ver a gente que hacía mucho que no veía y a algunos otros colegas. Y al resto, pues oye, encantado de conoceros y encantado a partir de hoy de poder compartir visión de este mundo de experiencia del cliente del que todos aprendemos día a día y seguir generando comunidad. Voy a intentar, solo en tres frases, responder a las tres preguntas que lanzó Sofía y Ramón en la convocatoria sobre el tema de innovación y experiencia, donde al final hay mucha habilidad en mezclar conceptos. Les damos la vuelta a todos, a veces que parece que estamos hablando de lo mismo y no es así. La primera pregunta hablaba de qué factores hay que considerar para innovar las experiencias. Muchos de vosotros seguro que lo estéis intentando en vuestras organizaciones o estéis ayudando a otras organizaciones a hacerlo. Bueno, lo primero que hay que considerar para innovar la experiencia del cliente es considerar al cliente y saber qué cliente tiene uno, qué le gusta a su cliente y qué no. Sin extenderme demasiado, os aseguro que en Orange todavía hay facetas que no sabemos si le gustan o no a nuestros clientes. Esto es un trabajo del día a día y es un deporte diario de identificar qué es lo que un cliente tuyo, sea detractor o sea promotor. Con lo cual, primer mensaje, conoce a tu cliente antes de saber cómo innovar su experiencia. Segundo, conoce a tu empresa. Decía Picasso que todos los niños son artistas, el problema es cuando se van haciendo mayores. Esto es parecido. Yo creo que muchísimas organizaciones tienen muy buenas ideas en cómo mejorar la experiencia de sus clientes. Lo divertido empieza en cómo ponemos en marcha esas buenas ideas dentro de nuestras organizaciones con todas las limitaciones que ello supone. A nivel de cultura, y ahora hablamos un poquito de cultura, a nivel de los propios mecanismos dentro de la organización, procesos, sistemas, las dificultades del día a día que hacen que cualquier tipo de cambio sea más o menos difícil. Y luego el miedo. El miedo es un elemento en todos los sectores que bloquea muchísimas veces buenas decisiones desde el punto de vista del cliente. Y por último, tus vecinos. Para saber innovar, también hay que conocer qué están haciendo tus vecinos en nuestro sector, pero seguro que en banca y en aerolíneas. Jorge y Dimitris os van a dar una visión muy similar. En donde hay una competencia feroz, bueno, pues evidentemente siempre hay que estar mirando qué están haciendo tus vecinos. Esos tres elementos, como ha comentado antes Ramón, pues son los que se tratan en el programa, que no voy a hacer campaña, porque no soy objetivo, pero hemos intentado reflejarlos en el programa. Es decir, la experiencia del cliente exige un movimiento global en la organización en todos sus estamentos y en todas sus capas. Es una real transformación, como decía Jobs en su... Como decía el CEO de Starbucks, esto necesita una transformación real en todos los estamentos de la casa. Y el programa va enfocado a ayudar a la gente con la que tengamos la suerte de compartir el programa, trabajar en esos distintos elementos. ¿Cómo desarrollar la cultura? Aquí voy a hacer un copy-paste, lo confieso, esto no son ideas mías, pero me llegó hace unos días un análisis que hizo una consultora sobre el caso de Pixar. Es una empresa mucho más sexy que Orange, por eso lo utilizo. Pixar, por esencia, pues parece que en su negocio son absolutamente innovadores, creativos. Pero este análisis hablaba de siete elementos que marcan una empresa que realmente es innovadora y es absolutamente aplicable a la experiencia del cliente. Los comparto con vosotros, porque luego acababa el estudio diciendo anda, siéntate tú en tu despacho y dale una vuelta a ver si tu empresa lo hace. Yo os invito a que lo hagáis. El primer elemento era el liderazgo. Evidentemente, si tú no tienes un impulso desde arriba que se crean, que la experiencia del cliente es importante y que innovan en ese campo, bueno, estéis perdidos. Evidentemente hay que fomentar, crear y animar este tipo de iniciativas dentro de la organización. El segundo era cuestionar el status quo. ¿Os suenan los compromisos de permanencia en nuestro sector, verdad? Sin entrar en una aproximación no objetiva de la comunicación de telefónica, pero ahora se ha cuestionado el status quo en nuestro entorno. No lo hemos cuestionado con el mundo del renove, no lo hemos cuestionado con el estilo de comunicación, nos queda muchísimo recorrido, pero hay que ser valiente para cuestionar la realidad en tus organizaciones. Tercer punto, talento y motivación. Hay que atraer el talento creativo a las organizaciones y hay que retenerlo y hay que fomentarlo y hay que tener la habilidad de asignar, independientemente de la estructura jerárquica, los proyectos que toquen al cliente, en nuestro caso a innovación de especial cliente, a gente con la sensibilidad, la capacidad y la fuerza para liderarlos. Y eso en muchas ocasiones exige saltarse las estructuras tradicionales de marketing, operaciones, ventas y tal. Cuarto punto, la diversidad de pensamiento. Bueno, en esto sabéis que el mundo Pixar es un referente, es decir, conecta equipos, crea equipos disciplinares que compartan visiones distintas sobre lo que le importa al cliente. Sobre lo que le importa al cliente no solo puede opinar marketing, no solo puede opinar marca, tiene que opinar operaciones, tiene que opinar la gente incluso de finanzas, la gente de recursos humanos, tiene que opinar todo el mundo. La creación y en eso Orange tiene un foco importante en generar equipos que sean capaces de analizar desde un punto de vista multidisciplinar la experiencia de cliente para generar y diseñar experiencias novedosas. ¿Corre riesgo? Estos tíos de Pixar celebran los fracasos. Dicen que cada fracaso supone un aprendizaje. Bueno. Colaboración como sexto punto y por último, crea un entorno y recursos para motivar y aquí lo importante, para innovar, disculpad, y aquí lo importante sobre todo reserva tiempo de tu gente para pensar cómo innovar la experiencia de cliente. Mecanismos, hay muchos. Saca a tu gente de las oficinas, mándalos a tiendas, mándalos a call centers, mándalos a que se sensibilicen en lo que es la relación con tu cliente en el día a día. Bueno. Son siete principios. Yo creo que muy básicos, pero sinceramente te hacen reflexionar en interno si realmente vuestras organizaciones están preparadas para tener un proyecto integral de experiencia de cliente. Y por último, y ya dejo a mis colegas, la tercera pregunta es ¿qué indicadores me van a medir si estoy innovando? Era la pregunta, ¿verdad Ramón? En experiencia de cliente. Yo aquí, como en otras muchas cosas, soy bastante básico. Pues tu cuenta de resultados. Y el resto son fuegos de artificio. Es decir, si tu cuenta de resultados te dice que tienes más clientes y menos chan, lo estás haciendo bien. Lo podéis complementar con el NPS, que es el Net Promoter Score. Perfecto. Si cada vez tengo más promotores, más tíos contentos que hablan bien de mi marca y me la recomiendan. Y cada vez tengo menos detractores, estoy haciendo las cosas bien. El resto podéis inventaros el fantástico cuadro de mando que queráis. En mi empresa no funciona. A lo mejor en la vuestra sí, pero en mi empresa el gran jefe nos rige por estos dos conceptos. Por lo cual, ¿estás haciendo el bien desde el punto de vista del cliente? Nosotros lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mucho mejor y estamos en la carrera, pero nuestra cuenta de resultados en los últimos años correla, que lo estamos haciendo mejor con los clientes y que tenemos más clientes y más contentos. Bueno, pues algo tan sencillo y tan complicado como esto. Poco más. Dejo a Dimitris, me quedaré a parte de la charla y únicamente estaría encantado de poder interactuar con vosotros fuera del desayuno. No sé si está encendido el proyector. Buenos días a todos. Yo había preparado cuatro o cinco slides de soporte para intentar explicar de una manera gráfica lo que estaba comentando David. Ahí se arranca. La postura no es muy... Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por venir. Soy Dimitris Bontor, director de experiencia de cliente. Un área muy nueva en Iberia, sobre todo porque engloba áreas que hasta la fecha no tenían un paraguas integrador. Todos sabemos que el concepto experiencia de cliente está tomando cada vez más relevancia dentro de ese entorno convulso en el que se está definiendo mientras se está desarrollando con interpretaciones sectoriales, con interpretaciones sociodemográficas, con interpretaciones dependiendo del sector. Nuestra visión o la visión que queremos construir, partiendo de una pregunta que puede que os descoloque pero que es importante. Cuando le preguntamos internamente o compartimos cuál es la diferencia o que hay en común entre una radio ya un poco vintage y el juego Angry Birds que muchos conoceréis vosotros mismos o vuestros hijos surge algo que sirve de contexto para nosotros muy importante. Hoy por hoy hay en torno a 50 millones de usuarios que siguen utilizando estos dos productos de dos etapas completamente diferentes y hay un denominador común en número que les hace tener un patrón que nos sorprende. 38 años han necesitado el mundo de la radio en convertirse en lo que es hoy algo residual y 38 días han necesitado Angry Birds en convertirse en un producto de éxito. Esto nos pone un ecosistema en el cual lo que queramos trasladar desde nuestra referencia a los clientes tanto a nivel de servicios y de productos tienen unas dinámicas completamente diferentes y la experiencia que es nuestra principal variable de generación de valor se mueve a una velocidad que no hemos conocido hasta la fecha. Conceptos que también nos pueden chocar desde nuestra óptica a la hora de analizar cómo apalancar la experiencia de cliente. Cuando miramos el futuro Odisea 2001 hace 30 años y nos imaginábamos videoconferencias la gente comiendo yendo a Marte para estar una temporada veíamos un futuro idílico lejano muy aséptico casi minimalista pido perdón por la siguiente foto muy temprano para ver la cara de esta persona a lo mejor reconocéis esto fue hace una semana sobrevolando el gran cañón para ir a una reunión teniendo un FaceTime con la persona que me iba a encontrar y pudiendo coger el portátil girarlo y hacer que él a modo de cómplice estuviera viendo en tiempo real lo que yo estaba viendo a 12.000 pies de altura mientras desayunaba o comía el escenario tiene matices mucho más ricos que lo que nos están trasladando es que el concepto innovación creatividad y lo que trasladamos al cliente lo podemos vincular a lo que antes veíamos como un sueño pero en un entorno en el que no estamos simplificando estamos dotándole de atributos mucho más ricos y mucho más detallados desde nuestra óptica la innovación es el resultado de utilizar creatividad como larga masa que desde los equipos genera ideas que somos capaces de trasladar de una manera consistente al cliente no vemos innovación como un hecho etéreo que no se sustenta con algo que de manera tangible pueda ver el cliente innovación desde nuestra óptica incipiente dentro de un plan muy ambicioso de transformación es el resultado tangible y consistente de convertir la creatividad en algo que tracciona la empresa trasladando productos y servicios con un valor añadido si somos capaces nuestro reto de avanzar generando dinámicas a través de una cultura que propicie ese viaje que nos permitan adelantarnos con unos ciclos mucho más rápidos nos encontraremos en un entorno en el que nos puede dar vértigo porque vemos a nuestros competidores detrás porque vemos que nuestro mercado a lo mejor no nos sigue haciendo referencia a esta cita que a mí me gusta mucho en ese entorno no hay tráfico la capacidad de decidir hacia dónde vas la congestión de una autopista en la cual tienes ideas pero te ves ralentizado por el mercado por los competidores eres capaz de evitarla si entras en ese entorno en el cual tú marcas tu propio ritmo y la reflexión sobre la que en teoría nosotros partíamos a la hora de definir qué es para Iberia experiencia de cliente es un juego pues a veces que se va retroalimentando haciendo el símil de la imagen que es muy impactante en el cual nosotros aportamos propuestas en el que el cliente recibe un servicio con unas expectativas que van variando continuamente con ese dinamismo que veíamos con el símil de Angry Birds pero ellos también nos dan propuestas y esa especie como de círculo virtuoso en el cual nos vamos retroalimentando de manera conjunta si somos capaces de encajarlo alineando sus expectativas y nuestras capacidades de ofrecerle servicios que cada vez se adapten a esas expectativas va a crear una dinámica en la cual esa experiencia como mínimo va a estar continuamente puesta en contexto la única fórmula uno tiene formación profesional y aquí acaba poniendo de vez en cuando alguna fórmula el saldo neto entre las expectativas que tienen continuamente cambiantes y las percepciones que somos capaces de trasladar de una manera consistente si lo quisiéramos resumir de la manera más como quien dice metodológica desde nuestra óptica es la experiencia de cliente eso en un entorno cambiante y sabiendo que al final depende de una performance que no se puede medir de una manera totalmente racional hay una parte límbica muy importante que hay que contemplar en todo proceso en el que trasladaremos propuestas por eso es muy importante identificar cuál es tu público objetivo sobre el cual quieres desacoplar todas esas emociones o todas esas propuestas de valor segmentar identificando qué tipo de mensaje qué tipo de percepción quieres crear es muy importante como punto de partida nuestros 10 principios 10 mantras que incorporamos en nuestro sector pero que vemos que son casi como denominadores comunes en todos los sectores nuestros clientes nosotros mismos vosotros como clientes me atrevo a decir que de Iberia o de cualquier otra compañía tienen 10 denominadores comunes por el contexto en el que vivimos que no podemos desacoplar a la hora de pedir o de tener unas expectativas queremos información inmediata queremos requerimientos cada vez mayores exclusividad queremos soluciones prácticas inmediatas queremos tener la capacidad de construir nuestras propias soluciones aunque estemos en una empresa grande independientemente del contexto queremos tener el control a la hora de decidir qué hacer o qué no hacer queremos sentirnos conectados con la capacidad de poder interactuar aunque compremos un libro o compartamos un viaje queremos tener capacidad de elegir dentro de un abanico cada vez más amplio que el producto no es un producto es mi producto y luego participar en esa co-creación si no tenemos claro esta base nuestras propuestas de valor independientemente de que sea en un punto de contacto muy inicial o en la resolución de una incidencia van a estar fuera de contexto porque esto es grandes rasgos conceptos muy generales el conjunto de atributos que nuestros clientes esperan por lo tanto cuando tenemos que dar respuesta cada persona es un mundo nuestra obsesión o nuestra visión a futuro es intentar tener la capacidad de casar esas expectativas no de una manera segmentada a nivel de grupo sino poder llegar a la relación del yo del tú de esa relación que hoy se está denominando marketing on demand a través de la información a través de una segmentación en la cual toda información estructurada o no estructurada sirve de base para en teoría dar la respuesta a los requerimientos que ese cliente particular nos da tenemos que empezar a establecer relaciones en el que en una empresa grande con un contexto totalmente extendido seamos capaces de personalizar nuestras interacciones entendiendo las necesidades del yo o del tú porque al final esta persona no ha comprado esta camisa de una marca que todos reconocemos porque el tejido porque la hechura palabra un poco de modé o porque los materiales les enguste es porque ha captado algo dentro de esa visión límbica o irracional que conecta con una experiencia que él al ponerse esa prenda al vivir un viaje al tener una interacción con la compañía quiere trasladar y proyectar a sí mismo ¿no? Importante esto tiene una metodología esto no es un concepto etéreo en el cual levitamos sobre fundamentos que no se pueden tangibilizar ¿no? El garantizar que la experiencia de viaje nunca más es vista como un conjunto de hechos aislados que no tienen correlación ni conexión entre sí la consistencia desde nuestra óptica y es uno de nuestros principales retos es uno de nuestros principales objetivos garantizar que en una fase incipiente o que en una fase de resolución de una experiencia para un segmento concreto somos capaces de garantizar a la redundancia que lo que queremos trasladar esa proactividad esa información disponible esa diversificación esa capacidad de co-crear es un continuo es uno de los objetivos desde nuestra óptica a trasladar si queremos una experiencia consistente descomponiendo procesos que hasta la fecha no se entendían aislándolos hasta el punto de saber cada una de las partes que conforman una flor en este caso o un proceso que se veía como algo individual pero al entrar en detalle al ponerlo en contexto con todos los departamentos áreas funcionales que forman parte nos damos cuenta que hay matices en los cuales podemos desacoplar un valor que estaba de manera inherente encapsulado y podemos trasladarlo si lo hacemos con una visión transversal de una manera consistente importante descomponer los problemas para analizar las partes y sobre esas generar puntos de interacción que se multiplican porque hay muchos matices en los cuales perdemos trazabilidad y no podemos garantizar el mundo de los sentidos también se puede estructurar para que esa visión límbica la podamos controlar sabiendo que son variables que no podemos del todo momento pues más o menos tener medidas auditables pero es muy importante que sepamos que nuestras experiencias son sensoriales independientemente de que el contexto no lo podamos controlar como nos gustaría en todo momento estamos generando sensaciones en el cual la vista el olfato las experiencias gastronómicas el tiempo la temperatura todo suma por tanto en esa visión transversal no dejemos las experiencias vinculadas a los sentidos y luego importante no les pongamos a todos nuestros clientes unas únicas gafas aunque sean 3D para que nos observen porque muchas veces si no segmentamos lo que van a hacer es vernos y no vernos no vamos a tener notoriedad y vamos a estar metidos dentro de un conjunto de oferta en el cual dentro del lineal no vamos a saber ni lo que somos ni qué es lo que queremos trasladar es importante generar una relevancia a través de atributos vinculados a la marca atributos segmentados en función de tus canales y tus clientes pero que te permitan te permitan salir de ese lineal aunque decidas estar en un nicho que aparentemente tiene menos tráfico si consigues generar relevancia en una posición que no es de foco vas a tener un tráfico segmentado en el cual te van a visitar o te van a ver o te van a usar porque valoran lo que ofreces de una manera diferencial y ahí vas a poder generar un desacople entre valor y precio para ir lo que decía nuestro compañero de Orange a la cuenta de resultados todo al final acaba pasando por ratios tangibles en los cuales te puedes apoyar en fases incipientes en el EPS te puedes apoyar en Customer Satisfaction Index te puedes apoyar en Customer E-Force y tiene muchos canales digitales pero al final como un tracking temporal en el cual vas viendo si esa corriente esa tracción hacia la capacidad de poder desacoplar el valor y el precio tiene un impacto en la cuenta de resultados visión dinámica mi última transparencia para poder adaptarte a un entorno dinámico visión dinámica sobre una realidad que hay que escanear y la capacidad de aportar algo que va vinculado a la cultura si la cultura de la empresa no es abierta no permite convertir al empleado en el que decida con una visión transversal que hacer sabiendo que el cliente en un momento dado puede demandar cosas dinámicas no vas a conseguirlo desde nuestra óptica dentro de nuestro proceso de transformación que casi todos sabéis que es público ponemos al empleado en el centro le queremos dar toda la autonomía para que en teoría sea capaz de arriesgarse en un contexto en el que si te arriesgas puedes ganar esa extra mile que decíamos pero tiene luego un contrapunto si nos arriesgamos y les damos autonomía los superhéroes veíamos antes Superman tienen una gran responsabilidad por lo que la gente espera de ellos esa responsabilidad repartida en toda la compañía de una manera transversal les acaba transfiriendo mayor sensibilidad a la hora de interactuar en puntos de contacto en los que ellos ponen en momentos de la verdad únicos y irrepetibles lo último que falta esa interacción ese momento en el cual te estás jugando toda la cadena de procedimientos en un punto de contacto en el que no podemos delegar porque el toque humano nunca va a reemplazar a la tecnología que desde nuestra óptica sirve como herramienta para dar agilidad dar respuesta dar mayor cercanía a la información mayor veracidad etcétera etcétera eso era mi visión quizás un poco desestructurada pero de hacia dónde vamos en una fase muy incipiente en la que hemos hecho una parada hemos tomado la decisión de darle cuerpo al área de experiencia del cliente con una visión prospectiva para toda la compañía abarcando todas las áreas de interacción y creando bueno pues una especie como de línea de tendencia alineada con muchos de los principios que os he contado y vinculada pues a un cambio pues que tenemos que acelerar a toda velocidad para que en teoría se vea reflejado en parámetros de negocio desde el primer momento luego seguiremos hablando y abierto a cualquier tipo de pregunta por aquí algunas caras conocidas bueno lo primero agradecer tanto a EOI como a Everis el brindame la oportunidad de compartir mis inquietudes y algo de conocimiento que he ido desarrollando estos últimos años cuando me presioné en el puesto de responsable de experiencia de marca en el grupo Santander pues la verdad es que me sonaba muy bonito y llegué allí y me senté y no tenía ni idea por dónde empezar no sabía qué era empezaba hoy un montón de conceptos ¿vale? entonces aunque tenga el riesgo que los señores de EOI no me vuelvan a llamar nunca más vamos a romper un poquito si os parece la dinámica como esto es experiencia de cliente y vosotros sois los clientes hemos dicho tenemos que escuchar a los clientes entonces os voy a pedir que en una de esas hojas maravillosas también llamadas folios en blanco que os han regalado por asistir aquí pongáis a la izquierda dos como mucho o tres bullets de lo que creéis que es experiencia y a la derecha de lo que no es ¿vale? simplemente conceptos que creéis que es y que no es ¿perdón? ¿para lo que refieres a experiencia? ah, no lo sé yo no tengo ni idea yo he venido aquí a un seminario de experiencia de cliente o sea no de experiencia de cliente experiencia de cliente me pones a la izquierda no sé dos cosas que creo que es y a la derecha cosas que no es me pones sí o no ¿vale? porque claro al ser vosotros los clientes tenemos que que al final daros algo y es intentar aclararos desde nuestro punto de vista en qué consiste la experiencia de cliente por eso necesitamos saber que es desde el vuestro voy a aprovechar voy a ir cambiando la presentación de Iberia por una que hemos hecho aquí también en Santander pues como comentaba Dimitris para para ayudarnos como soporte bueno yo voy a ir recogiendo los papelitos ¿cómo te llamas? perdona Raquel ya me has puesto mucho que si no vale a ver por aquí voy robando a los más avanzados de la clase esta letra no hay quien la entienda perdona a ver por aquí no te preocupes no pasa nada a ver que sale más o menos ¿te llamas? perdona Patricia déjamelo vale ¿algún voluntario que me quiera dar su hojita? gracias Javier que no te he preguntado cómo te llamas ¿te llamas? perdona Estela perfecto ¿te llamas? vale no me preguntéis cómo os llamáis cada uno porque entonces quedaría fatal vale entonces básicamente lo que dicen vuestros compañeros es que es preocuparse por mí en este caso por un cliente que me escuchen que me satisfagan contenido emocional en cuanto al cliente facilitarte todo y con buena disposición no es no cumplir lo que se promete es sentir la marca es decidir es algo es disfrutar no es no tener contexto si es cambio cultural personas no es una palabra comedino comercial no es consultores para que ganen pasta estoy leyendo por eso digo que a lo mejor no vuelvo es lo que me toca y deja huella ¿este quién es? ay vamos a ver me alegro que hayas hecho este comentario porque yo siempre empiezo las presentaciones bueno me he traído a Patricia como os podéis haber dado cuenta porque yo siempre Patricia ¿verdad? Estela ¿quién era Patricia? no había Patricia bueno Estela me he traído Estela para que no se note que nos conocemos me he traído a Estela porque yo siempre empiezo las presentaciones con esta frase de esta poetisa americana que básicamente nos dice que ella ha aprendido que olvida lo que la gente le ha dicho que incluso olvida lo que la gente ha hecho por ella pero nunca nunca olvida como les ha hecho sentir y eso es el fin último de la experiencia del cliente todas estas palancas que le están contando temas de personas temas de marca temas de customer journey al final yo creo que deberías preguntar bueno ¿y todo esto para qué? pues ¿para qué? para ser capaz de generar un recuerdo tangible consistente a lo largo del tiempo que vincule que vincule a ese cliente con la marca con la empresa de tal forma no sé si esto está quedando bien de tal forma que se genere ahí una relación que haga que por supuesto luego ese cliente nos recomiende que haga que ese cliente genere más ingresos porque va a estar más tiempo con nosotros y por supuesto porque lo más normal es que aumente digamos la cuota o el share of wallet que tiene del producto del que estemos hablando eso es lo que queremos queremos generar un recuerdo y entonces como habéis estado ayudando otro tema que suelo hacer habitualmente algunos que habéis visto es que necesito que levantéis la mano todos aquellos que recordáis habiendo sido niños hayáis ido a una tienda especialmente una farmacia si es posible y os hayan me echáis una manita y os hayan regalado una piruleta vale entonces por favor levantad la mano aquellos que recordéis siendo niños que habéis ido a una farmacia y os han dado una piruleta por favor levantad la mano alguno no ha tenido infancia lo siento gracias vale ahora lo que quiero es que aquellos que habéis levantado la mano la levantéis otra vez si recordáis donde estaba la farmacia si sois capaces de visualizar donde estaba la farmacia a ver vale ¿qué es lo que ha ocurrido? Estela gracias ¿qué es lo que ha pasado? claro por eso te digo he dicho que era un desayuno y aquí todos venimos ¿qué es lo que ha pasado? pues que se ha generado alguien hace 10-15 años cuando Estela era pequeña le regaló una piruleta en un mundo de adultos donde ella no esperaba ese trato no esperaba esa atención un mundo de adultos donde tenías un mostrador muy grande donde tenías un señor con bata donde hablaban unos idiomas que ella no entendía y entonces le regaló una piruleta a ella y a muchos de nosotros y ese y es generar un recuerdo que pervive a lo largo de los años e incluso ella en este momento sería capaz de ir y localizar esa farmacia eso es lo que nosotros pretendemos generar recuerdos imborrables agradables para que la gente tome decisiones asociadas a nuestra marca y genere esa vinculación con nosotros ¿de acuerdo? entonces a partir de aquí una vez que esto lo tenemos claro hay cosas que han ido comentando mis compañeros donde no voy a entrar fundamental entonces para yo crear eso ¿qué es lo que tengo que hacer? como comentaba en el caso de Iberia tengo a lo largo de todos los puntos a lo largo de todos los puntos de interacción con el cliente tengo que tener una experiencia consistente yo no puedo ser un día el banco amiguete de ¡ay! como mola y tal! y al día siguiente ser el banco el banco padre militar que son conceptos que a veces utilizamos o el banco chapuzas al final yo estoy ya generando experiencias en mis clientes lo único que pasa es que no son homogéneas no son homogéneas ni a lo largo de todos mis puntos ni siquiera tampoco son homogéneas a lo largo del ciclo de vida con lo cual yo no estoy posicionando como soy en la mente del cliente de tal forma que al final el cliente solamente basará su decisión a la hora de continuar conmigo en temas como precios o temas muy 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 funcionales que hará que bueno que no podré retenerle y sobre todo que lo que no va a hacer en ningún caso es recomendarme a nadie para que venga al banco entonces tengo que ser capaz de generar una experiencia consistente a lo largo de todos los puntos y por supuesto a lo largo del ciclo de vida del cliente ejemplitos de estos de libro ¿no? Coca-Cola la gente dice claro es que Coca-Cola pues Coca-Cola yo creo que tiene un montón de mérito ¿a ti qué te qué te trae a la mente si te digo camión? no me digas no que tú sabes que es un camión no me gusta la Coca-Cola por eso por eso por eso no te he preguntado por la Coca-Cola coches sí a la gente que le recuerda un camión no mires ese un camión en general los camiones ¿polución? polución ruido grasa suciedad ¿eh? no fabrica no camión te asocian una fábrica vale perfecto bueno siempre siempre tenemos gente optimista está bien también traigo un optimista en cada grupo vale entonces ¿qué es lo que pasa? que normalmente es un concepto asociado a atributos negativos en general ¿no? me refiero al punto de vista de contaminación o sea que no es algo sexy no es algo emocional salvo para alguien que le guste mucho el mundo del motor y estos señores lo que han hecho es que el camión de Coca-Cola al final o sea no es que no sea sucio es que transmite felicidad tela y que fue además uno de los regalos más importantes en unas campañas en Estados Unidos donde salaba el niño ¿cómo? porque transmitía felicidad y lo vemos en muchas otras cosas como el tema del vending que normalmente se asocia a café de peor calidad etcétera etcétera han sido capaces con un producto que ni siquiera ellos venden al cliente porque nosotros por lo menos tenemos el punto de venta que es donde se puede hacer esa relación más cercana y personal ellos ni siquiera tienen eso pero lo que son capaces es de qué de generar una experiencia consistente a lo largo de todos los puntos ¿vale? transmiten siempre el mismo concepto y este es el mérito caso de Starbucks no vamos a entrar en todos ellos voy a ir un poquito deprisa pero el mérito que tiene es que estos señores te dicen que la marca es responsabilidad de todos y cada uno y que en una empresa con una marca importante es responsabilidad de cada directivo que cuando toma una decisión tiene que pensar si esa decisión que está tomando fortalece o diluye la marca ¿por qué? porque queremos ser transmisores de quién somos para posicionarnos y para que la gente tenga experiencias consistentes como hemos dicho antes entonces la marca o la experiencia de la marca no es una responsabilidad del departamento de marketing es una responsabilidad de todos y cada uno y de ahí viene luego todas las implicaciones que estáis viendo que os han contado mis compañeros es decir que aquí hay temas de recursos humanos aquí hay para todo el mundo recursos humanos hay de producción hay tema de tecnología hay tema de procesos hay por supuesto temas de marketing ¿vale? estos señores se dedicaron por ejemplo a empezar a dar stock options a sus empleados cuando eran gente que venían de McDonald's de cobrar pues no sé lo que cobrarían 5 voy a aumentar 5 dólares la hora o lo que sea entonces tienen muy claro que es una decisión de todo el mundo porque al final la experiencia la entrega al empleado ya podemos aquí este señor y yo diseñar la entrega al empleado ¿vale? y el empleado es el que está en la oficina en nuestro caso y es el del contact center y es el señor que diseña la página web y es el señor que diseña ese arbolito tan asqueroso que todos odiamos que se llama UVR o VRU que es como tú llamas por teléfono y te atiende el que diseña todo eso es el que entrega experiencia con lo cual nosotros tenemos que ser capaces primero de decir cuál es la experiencia que queremos transmitir y luego ser capaces de aunar a todo el mundo en esa dirección por eso al final como estaban comentando aquí Estela lo que queremos es algo que deje huella y si queremos que deje huella tenemos que organizar todo de forma muy detallada y afectar a mucha gente y sobre todo que nuestros empleados se lo crean y ahí viene todo el tema este famoso de la cultura ¿para qué vale esto? pues vale yo creo que para tres cosas primero para generar valor de marca y segundo para cuenta de resultados hay mucha literatura os lo tenéis que querer si no yo luego os lo cuento ¿vale? pero atención mensaje importante como todo en la vida solo los que lo hacen realmente bien se llevan al gato al agua ¿injusto? vale ¿la vida es injusta? pues sí entonces si solo vais a intentarlo no os molestéis Ben dice que uno de cada nueve es el que triunfa el resto los otros ocho no en este caso de Oliver Wyman lo que hacen es establecer en qué empresas son líderes les miden durante una serie de años comprueban que el margen el primer año entre los líderes y los neutros es más o menos igual pero cuando pasan cinco años aquí resulta tienes un doble en crecimiento de ventas y sobre todo en lo que sea el market cap el valor de mercado de la acción aquí crece un 15 y aquí baja un 4 y aquí baja un 3 ¿qué te están diciendo? que entre hacerlo normal y hacerlo mal no merece la pena o vas a ser de los top o no vas a transmitir nada no vas a ser capaz de generar algo que mueva a tu cliente a recomendar que mueva a tu cliente a realmente tener ese sentimiento por ti entonces o lo tenéis claro o entonces tenéis que trabajar en vuestras empresas para que la gente lo tenga claro porque la mayoría de las nuestras el primer día nadie lo tenía claro por eso todos tenemos esta especie de labor de evangelización de la experiencia de cliente para convencer primero al top management y a partir de ahí ir convenciendo a cada uno de nosotros porque o lo hace toda la compañía o no va a salir bien ¿vale? yo siento ya hay gente que se empieza a ir ¿no? pero tenéis que tenerlo claro porque no os podemos engañar esto de que va pues de vale vamos a seguir vendiendo estos señores van a seguir vendiendo billetes nosotros vamos a seguir vendiendo préstamos y hipotecas y demás pero excepto algún friki que también siempre traigo alguno a estas conferencias de correr que sería que su experiencia mejor en la vida es comprarse una zapatilla en decathlon ¿vale? está claro que la experiencia de sacar el atleta que hay en ti y de poner lo mejor de ti y de ponerte en forma es un concepto muchísimo más atractivo que el ir a comprar una zapatilla en una tienda con lo cual lo que ha hecho Nike es que se ha transformado es una empresa que lo que hace es que vende zapatillas y como mucha experiencia te puede hacer una experiencia guay comprando una zapatilla a transformarse en el facilitador de sacar el atleta que hay en ti ¿y esto qué es lo que hace? pues que genera que haya gente que incluso le recomienda que no lo utiliza ¿quién? yo yo no voy por ahí a correr y si mañana viene alguien y me dice oye Jorge estoy un poco gordito no sé qué me voy a poner a correr me voy a poner en forma pues yo diría oye mira pues métete en la página de Nike porque sé que ahí puedes hacer un plan cómprate en Nike Plus porque resulta que hay amigos míos en el Facebook que cada vez que van corriendo me dicen he corrido 3 kilómetros y veo que los familiares están contentos es decir yo habría sido prescriptor de Nike sin usarlo eso ya es a lo máximo que puedes aspirar en un banco complicado pero bueno ¿vale? líneas aéreas no voy a nombrarlo porque es de mal gusto pero yo conozco un caso de una línea aérea donde en una audiencia como esta preguntaron igual ¿y quién recomendaría tal airline? y entonces hubo gente que levantaron la mano como os he hecho yo antes con los piruletas y dijeron bajar la mano a aquellos que la habéis utilizado y hubo gente que se quedó con la manita ahí arriba estaban recomendando algo que no habían utilizado entonces se trata de eso de ser capaz de transformarte de un proveedor que vende alguien que genera experiencias y que eres capaz incluso de que haya gente que te recomienda sin haberlo utilizado eso es el no va más con lo cual yo sí que quiero que cuando os salgáis de aquí sepáis cuál es el punto máximo para que desde donde estéis en vuestras compañías veáis hasta sabes cómo se puede llegar independientemente que no llegues hasta ahí arriba pero quiero que todos estos conceptos que oís y que vais a aprender a lo largo de estéis aquí donde sea para qué es y a dónde quieres llegar siempre es mucho más fácil sabiendo dónde quieres llegar para qué utilizas cada una de las cosas ¿vale? consistencia entre quienes decimos que somos y lo que entregamos esa es la experiencia yo puedo decir que soy el banco por ejemplo ING entre otras cosas cuando tú vas a cuando tú vas a ING a veces te dan una botellita de agua te dan una botellita de agua en las oficinas porque ellos como quieren ser transparentes dan el tema de transparencia bueno pues están intentando decir una cosa e intentar con una determinada los símbolos y con muchas otras cosas que también hacen entregar la transparencia bueno pues de eso se trata que si yo digo que soy de una determinada forma lo entregue también en el día a día porque si no que lo que pasa esto es como nosotros vamos a una fiesta ¿no? bueno íbamos a una fiesta ya no vamos a dar fiestas y entonces nos encontramos con una chica y nos cuentan cómo es o al revés o con un chico si luego resulta que quedas y bueno dices que chica más guapa y más lista y que limpia está y luego quedas al día siguiente y de pronto ya pues no no es tan limpia y ya resulta que es un poquito basta etcétera pues llega un momento en que pierde credibilidad y ya te vas la dejas pues eso ocurre si te cuentan si te cuentan una cosa y luego entregan otra pierde credibilidad se escapa la experiencia por eso ayuda a fortalecer la marca porque da credibilidad a la marca porque está construyendo sobre lo que yo ya he dicho si yo entrego algo distinto llega un momento en que la gente no me cree y se va a otro por eso todo está muy ligado con el tema del dinero la experiencia tiene que ser diferencial y aquí os voy a poner un caso que no lo leéis pero yo os lo voy a leer porque esto es una fotografía mía porque tengo la manía como muchos de vosotros de ir por ahí haciendo fotos de cosas que me interesan aquí básicamente este es un compromiso que tiene Cepsa ¿hay alguien de Cepsa aquí? pues este es un compromiso que tiene Cepsa de que en los cuartos de baño de las gasolineras te puedes sentir como si estuvieras en un baño de tu casa básicamente te olvidarás que estás en un baño público ¿cómo lo hace? limpiando creo recordar no me acuerdo si es cada hora entonces yo lo voy a dejar simplemente a que lo pensemos pensamos que yo como consumidor creo que es diferenciar que limpien los baños en las gasolineras cada hora en vez de cada tres horas voy a recomendar yo la gasolinera al lado de mi casa a un vecino porque limpian el baño más tiempo o realmente si quieren que yo me olvide que estoy en un baño público y vaya a uno privado si me dieran toallas si tuviera ahí un secador si realmente fuera un baño mucho mejor diseñado a lo mejor sí que podría tener este sentimiento y no sé si llegaría a recomendar tengo mis dudas no creo pero os lo pongo no os voy a dar la solución esa está en vuestra cabeza pero es importante que cuando creemos algo que nos tiene que diferenciar o una experiencia sea realmente diferencial y aquí hay un tema muy importante de saber qué factores son higiénicos que los tengo que cumplir y si no los cumplo la gente se va pero por muy bueno que sean un factor higiénico pues realmente quizá no genero ni recomendación ni esa experiencia que yo pretendo ¿vale? aquí no voy a entrar porque ya habéis visto otra foto nos encanta poner fotos así que no se ven muy bien con cosas muy complicadas ¿por qué? porque es lo que decía también ya no me acuerdo quién lo ha dicho al final aquí hay tema de arte creo que era Sofía aquí hay tema de arte y tema de análisis hay temas muy bonitos de diseño pero es que hay devil que dice en inglés es in the detail y tienes que remangarte y entender cuáles son realmente las interacciones que se tienen con el cliente analizar la que tiene más importancia la que genera más emoción etcétera etcétera y realmente hay un curro importante entonces el que venga aquí a hacer no sé creatividades no hay una parte creativa pero hay una parte muy importante de detalle de análisis ¿de acuerdo? porque cuando tú usas un Mac todo el mundo le gustaría trabajar en Apple ¿vale? pero hay un trabajo detrás espectacular hay un trabajo pero no solamente de diseño sino cuando tú vas a una tienda de Apple cuando hay una serie de procesos que están puestos de una determinada forma en la página web absolutamente en todos sitios es decir está todo muy bien pensado y muy trabajado y con mucho detalle para que realmente esto triunfe y no sé si me estoy alargando si queréis termino porque yo ya básicamente lo único que quería mandaros es un mensaje de no rompáis vuestra promesa es decir vuestra empresa tiene una promesa hacia el cliente la tiene que entregar con su experiencia es muy importante que no la rompáis y en eso está el éxito de digamos de la experiencia con el cliente y posiblemente los resultados ¿vale? Gracias Muy bien pues muchísimas gracias a los tres muy interesante ahora es el turno de preguntas si os parece voy a empezar yo haciéndose una pregunta y mientras tanto me gustaría que fuerais pensando también vosotros qué preguntas tenéis porque sobre todo se trata de que participéis y como decía Jorge pues escucharos a vosotros que sois los clientes o potenciales clientes de este máster en este caso ¿vale? Entonces a mí me gustaría empezar preguntando yo antes comentaba que llevo en esto desde el año 2004 al principio no había absolutamente ningún departamento de Customer Experience bueno esto ni se planteaba y ahora casi es raro la empresa grande que no tiene un departamento de Customer Experience incluso en algunas como Orange o como el Santander hay varios gorros de Customer Experience ¿por qué creéis que es esto? ¿qué es lo que ha cambiado? ¿qué es lo que ha llevado a los líderes de vuestra organización a tomar esta decisión? ¿por qué ahora? Bueno, no sé yo creo que el tema de clientes se lleva hablando bueno yo creo no lo sabemos todos un montón de tiempo ¿vale? ¿qué es lo que ocurre ahora? pues ahora el cliente realmente tiene una capacidad que no tenía antes y eso para mí hay dos tipos de empresa aquella empresa que realmente está volcada en el cliente desde el número primer día que se fundó Disney, etcétera y luego el resto de las empresas que bueno que somos más del 90 y pico por ciento entonces si bien siempre se han hecho cosas para el cliente ha llegado un momento que la capacidad la capacidad que tiene el cliente de prescripción de influencia en el resto de la sociedad sobre lo que es una empresa y la capacidad para demandar y tener criterios sobre lo que está pidiendo se ha disparado en España particularmente por el tema de la crisis y en general por el tema de las redes sociales y está cambiando todo eso entonces llega un momento que las empresas se han dado cuenta que la única forma de generar resultados a futuro y acordaros que el valor de una empresa es el descuento de los flujos futuros de beneficios que tiene la única forma es realmente creando algo que permanezca en el cliente y que lo que se decía hasta hoy no vale otro tema es que puede haber otro tipo de razones más espúreas de modas, etcétera pero la realidad es eso es que es la única forma de generar beneficios recurrentes a futuro o garantizarte que eso va a ocurrir y yo creo que esa es la razón por la cual se han creado estos departamentos coincido totalmente apuntaría que en compañías en las que hay en nuestro caso y otros ejemplos una relación tan directa con el producto o servicio que ofreces o el cliente que está en 12 horas dentro de un avión transportándose pero teniendo múltiples percepciones el garantizar que hay un área con una responsabilidad global o con subáreas sobre la que recae la visión de que esa consistencia sea un objetivo de todos es importante porque de manera tradicional áreas como marketing áreas de calidad trabajaban en su vertical en silos con un nicho muy definido con interacciones en las que si había coordinación pero no existía esa coherencia en la cual sabiendo que a futuro ganar relevancia a través de de un servicio que aporte un valor que piense justamente en esas partes que no son tan tangibles y que quedan en la memoria y que construyen percepciones a largo plazo el darle coherencia a través de un área en este caso bautizada en los últimos años como experiencia de cliente para toda la compañía es un valor añadido más hay un área responsable hay un foco hay un referente y cada vez que se incorpora una propuesta el pasar sin convertirse en un embudo al contrario un facilitador tanto proponiendo o prescribiendo como recibiendo propuestas y viendo si son prioritarias si tienen coherencia lo que le da es la capacidad de no perder el track a una compañía extendida pues con muchísimos puntos de interacción como puede ser nuestro caso y con un entorno geográfico en el que también tienes que contextualizar lo que tú opinas respecto de lo que se opina en un país en el cual la forma de pensar no tiene que ser exactamente la misma lo ha comentado Jorge antes con las modas y con los apellidos experiencia de cliente necesita profesionales expertos en experiencia de cliente llevar el sentido común a la organización necesita expertos que sepan el cómo hacerlo tener un defensor del cliente en tu organización necesita perfiles específicos capaces de transformar hemos estado hablando de que tenemos que tocar cultura hay que ser experto incluso en operativa conocer customer journey saber ver tu operativa desde los ojos del cliente no desde los ojos de los procesos internos tienes que saber cómo analizar la voz de cliente tienes que saber entender a tu cliente entonces las organizaciones necesitan un protagonista líder de proyectos de transformación como puede ser los que hemos visto de empresas líderes con lo cual ojo con la moda de colocarle el apellido o alguna dirección y experiencia de cliente porque posiblemente no tenga éxito es decir esto es una revolución real que necesita un motor fuerte hay casos de éxito como los que hemos comentado Starbucks yo os invito a leer el libro de la revolución el desafío Starbucks donde cuenta muy muy bien cómo se tiene que movilizar a toda la organización en un cambio de viraje cuando los resultados económicos todavía no empezaban a decir que la cosa iba mal pero estaban empezando a percibir que el cliente era menos fiel en Starbucks entonces se adelantaron a que la cuenta de resultados te dijese que la cosa empezaba a peorar y necesita profesionales y necesita gente respetada y con capacidad de movilizar a la organización voy a trabajar todavía más sobre eso fundamental existen metodologías análisis que son específicos si nosotros hacemos esa frase no sé si haces lo mismo que has venido haciendo conseguirás los mismos resultados ¿vale? entonces hay cierta tendencia en determinadas empresas en coger lo que ya tenían hecho lo sacan del cajón le cambian el nombre y si era proyecto no sé calidad Q6 quitan como unos campeones y ponen proyecto customer experience o departamento customer experience o sea existen formas de hacerlo distinto y tenemos que aprenderlas y tenemos que digamos que hacer que la organización la vaya asumiendo y no es una tarea fácil pero esto no es un tema solo de sentido común es que realmente hay digamos hay toda una literatura y hay todas unas herramientas que se tienen que utilizar ¿vale? entonces no vale simplemente con cambiar el nombre y ese es un pequeño riesgo que existe en algunas organizaciones bueno creo que David te tienes que ir muchísimas gracias sí no sé de momento depende de tu respuesta vamos a decir que soy escéptico pero lo que sí quería es agradecerte es que con Orange es con la única de las tres grandes que no he tenido problemas me hice bueno cambié ahora por temas económicos y mejor precio y asombrosamente después de un año no he tenido que establecer contacto con Oviarance para nada porque va todo perfecto mientras que con Movistar y Vodafone tengo problemas por todos lados cada vez que llamo atención a cliente nada más era aprovechar antes de que te fueras me salen más caros que a 10 horas yo también me tengo que ir ay si no a ti tengo otras una para cada uno el máximo de una por participante bueno pero todo me canto por mensaje es un documental esto es una carrera de fondo en Orange hubo una apuesta muy fuerte sobre el tema de Cascón de la Experiencia hace más de 6 años por lo cual no es un cambio que vayáis a 4 o 5 meses y dos y este dato lo suelo dar la visión tradicional de satisfacción de cliente la diferencia entre el operador mejor valorado y peor valorado en nuestro sector es un punto de satisfacción en nota de 0 a 10 la diferencia en NPS en diferencia de Promoters y de Tractors son de 40 puntos esta es la diferencia ya solo un cliente satisfecho no te mueve la cuenta de resultados te lo mueve un cliente promotor un cliente fiel este es el cambio de paradigma por lo menos en nuestro sector y es algo que os invitamos a como podéis haber visto un promotor puede recomendar en 9 de la mañana a 30 personas a cambiar de hora es un super promotor gracias muy bien más preguntas Víctor creo que tenías alguna más y es extrañado lo de Starbuck hace creo que un año en otra conferencia estábais Starbuck en España y que no me acuerdo y Santander estamos hablando sobre marketing 2.0 todo lo relacionado con la red comunicación con cliente a través de la red y de repente Starbuck dijo bueno y todo esto no va a la cuenta de resultados y toda la inversión que hacemos en esto no se cuantifica y no se nos pide que tenga una que esté cuantificado yo estoy de recursos humanos llevo 30 años viéndome todo el mundo que cuantifique los resultados se me cayó la cara de envidia no, no ¿me habéis oído? repito sí, sí, sí se me cayó la cara de envidia de verdad y no tomo café pero en cualquier caso te voy a contestar para que no parezca Starbucks tiene un concepto muy bonito que se llama The Third Place quiere decir que según ellos que existen tres sitios tu casa, el trabajo y The Third Place que es Starbucks que es otro sitio donde tú te sientes a gusto que no es en tu casa ni en el trabajo pues que te vale para socializar para estar ese concepto es lo que realmente hace que sobre ese concepto gira todo si ellos miden o no miden acciones concretas de cómo afecta al P&N al Cuento de Resultados bueno lo que está claro es que cualquier acción que hacen sí que comprueban que soporta y desarrolla el concepto de marca que ellos quieren tener y a lo mejor lo que hacen es que dicen oye yo no puedo medir no lo sé aisladamente efecto de cada acción que hago a lo mejor es simplemente la suma de las cosas nosotros somos bastante frenéticos de la medición por el tema de dónde venimos pero entiendo que hay alguien que tenga un enfoque más soft que no por eso esté mal en el que diga oye mira hay cosas que no se pueden medir directamente para medir el impacto tengo que medir toda una serie de baterías que hago no una iniciativa sola porque no puedo calcular el ROI el retorno de la inversión de cada cosa suelta también tiene sentido es un reto que cada compañía tiene que abordar en función del tipo de servicio y cómo lo ofrece conceptos muy aislados en los cuales pongo un ejemplo crear un aroma para ver Crombie reconocible con los ojos cerrados prácticamente estás a ciegas en la tienda y que se extienda como una percepción consistente allí donde estés les cuesta sería mucho más fácil posiblemente no invertir o no garantizar que eso es un signo de distinción ¿cuál es el retorno de ese sobrecoste de manera aislada? todos nosotros mismos por ser un sector muy vinculado a parámetros industriales que queremos no esconder pero que ya no son un factor diferenciador de seguridad medimos todo de manera casi pues totalmente estructurada y hay momentos en los cuales el retorno de una medida aislada tenemos que ponerla en contexto buscar valor agregado de muchas que van en la línea concreta y luego ver si hay algún indicador que puede correlar antes de ver el impacto de la cuenta de resultados y hay muchas métricas que te pueden dar indicadores adelantados que tienes que parametrizar y configurar antes de sentirte cómodo y no por eso vas a dejar de confiar pues que el retorno de un financiero o de un equipo de recursos humanos se va a dejar aparcado ha venido de estar en el mundo de conocer a los clientes de saber que cualquier momento para utilizar un punto de inflexión nosotros estamos viendo un plan de transformación que es público lo vemos todos los días lo veis todos en algunos casos por los medios y el abordar un cambio de este nivel requería un momentum y el momentum pues os pongo un ejemplo el lunes nos mudamos a una sede con 32 plantas sin ningún despacho con un entorno abierto en el cual la apariencia que damos internamente dentro de nuestros propios empleados es que estamos en Google las cosas están pasando a una velocidad brutal porque independientemente de cuál sea nuestra estructura que no cambia vivimos en un entorno en el que la voz del cliente nos llega de una manera mucho más directa y la reacción hoy es capacidad de subsistir en un entorno muy competitivo en el que si das un producto que no se desacopla con los competidores que hay independientemente de que estén en un entorno cercano o un entorno extendido nuestro producto va a ir perdiendo notoriedad no va a poder estar en un en un marco de juego en el que o generas valor o no generas nada de lo que nos proponemos ¿no? he visto que hay muchas preguntas yo creo que el micro no es necesario salvo que para grabar vale vale perfecto ¿qué tal? buenos días bueno en primer lugar os quería dar las gracias por la ilusión con que habéis hablado de estos temas tan tan candentos hoy en día ¿no? yo soy padre de dos niñas pequeñas y yo creo que aquí más de uno por la rángula de edad me va a entender lo que quiero decir lo que he aprendido con mis hijos pequeños o con mis niñas es que bueno pues como padre que las quiere quiere ser atento con ellas y tener muchos detalles ¿no? y lo que he aprendido en este tiempo a medida que se van haciendo mayores es que a medida que le doy más caprichos o más detalles o más atención pues no solamente provoco bueno pues una mala educación a la larga sino que también veo cierta insatisfacción mi reflexión es la siguiente porque estoy escuchando que tenemos que llegar al cliente de manera individual que tenemos que ser incluso capaces de superar sus expectativas ¿hasta qué punto a la larga esto puede ser una estrategia contraproducente dentro de la obsesión a corto que tenemos todos por dar un servicio especial y diferente a nuestro cliente? Gracias Nosotros me parece muy interesante la pregunta porque tenemos una frase interna que utilizamos y cada vez más que es el under promise over deliver el trasladar de una manera frontal independientemente de cuál sea tu estatus nosotros estamos iniciando un viaje una expectativa que no seas capaz de garantizar y que genere un efecto como el que tú has comentado es contraproducente sin lugar a dudas primero porque genera frustración en el que interactúa con el cliente si no tiene las herramientas no tiene la capacidad de poder ofrecer eso va a sentir frustración y eso empieza a generar otro tipo de interacciones en el cliente empieza a generarse una desconfianza el generar sorpresa sin poner el decálogo de todo lo que vas a ofrecer haciendo que las sensaciones y lo que no esperabas acabe siendo recordado no parte de un patrón en el cual todos los domingos le das la piruleta porque vas a la farmacia porque tienes una receta que tienes que gastar utilizando el símil de la farmacia es lo inesperado en un proceso en el que suma a través de una consistencia lo que en teoría no se te va a reclamar como algo exigente porque los basic los vas a tener estandarizados en el mercado independientemente de lo que seas la seguridad ya no la ponemos sobre la mesa como un factor diferenciador en el sector transporte nadie habla de seguridad que la cuenta de un banco y me atrevo a meterme en tu área al final sume y que los céntimos tal nadie se pone a mirar ese tipo de cosas los basic que a lo mejor para tus hijas son lo que en el día a día se espera se neutralizan porque acabas viéndolo como algo que te lo puede ofrecer cualquier persona en el mercado y lo que aportas sin haberlo prometido puede que se convierta en un basic justamente porque tus competidores lo incorporan y acaba siendo una funcionalidad que está incorporada nosotros hace dos meses lanzamos algo que no se esperaba que era la posibilidad de poder facturar el equipaje en casa siendo la primera compañía no lanzamos esa propuesta como algo en el que intentamos sacar pecho damos la opción de garantizar que la facturación o el tiempo en el área de facturación se convierte en cero las dos semanas el France lo lanzó dentro de cuatro meses estoy convencido que en ese concepto extra mile muchas compañías lo habrán puesto no lo hemos prometido pero ya se convierte en una funcionalidad que se incorpora al mercado esto bueno si piensas en el tema de Apple ocurre igual en su día entraron en el mercado con un nivel de usabilidad que no existía y entonces eso fue un momento wow que ellos crearon para un montón de gente crearon una serie de fans y lo que ha hecho es arrastrar al mercado a esa usabilidad que ahora es parte del mercado pero tal como ellos saben posicionadamente queda ahí yo creo que me gusta el tema de las niñas los niños lo que pasa es que además yo soy bastante exigente con mis hijos incluso creo que a veces me paso con lo cual voy a dejar el tema de mi misma parte porque puedo estar de acuerdo contigo pero voy a llevarlo a las relaciones personales yo pensaba que regalar flores era una gilipollez perdón que se graba pensaba que era una tontería y que si tú a lo mejor a la persona que querías le regalabas flores constantemente quizá ahí vas a mal acostumbrar hasta que de pronto te das cuenta que puede que a través de cosas inesperadas de ese tipo a alguien a quien quieres a alguien a quien respetas y sobre todo a alguien que te aporta también mucho esa generosidad extra que tú das normalmente siempre se traduce en otra generosidad de vuelta sin que la pides expresamente y en este caso entiendo que los clientes son más personas adultas que niños por eso creo que una generosidad por parte de la empresa se traduce normalmente en una generosidad por parte del cliente de vuelta como en el caso de la acción personal y no como en el caso del niño que se produce en una mala educación me vais a perdonar pero en este caso de esta pregunta no me puedo morder la lengua porque si no reviento porque es una de mis favoritas y yo diría dos cosas estando totalmente de acuerdo con ellos pero añadiría que por un lado hay un tema que siempre decimos que es que muchas veces menos es más es decir muchas veces temas y esto lo hemos vivido todos en aerolíneas el hacer el check-in algo tan sencillo en realidad nos ha aportado mucho valor como cliente y ha reducido costes para la compañía con lo cual hay que pensar también en esa línea y no pensemos que las grandes experiencias son solo de compañías como Apple o compañías premium y que A es una excelente experiencia de cliente entonces el segundo punto que tiene mucho que ver con lo que decía Jorge antes es que lo que tienes que tener clarísimo es quién eres y cuál es tu promesa entonces eso es como en tu ejemplo de los niños que también tengo tres niños pequeños es como ponerles las reglas claras oye mira yo soy el banco fresh vale y como soy el banco fresh hago esta serie de cosas pero hay cosas que no voy a hacer no te voy a tratar como te va a tratar el banco Santander para hacer aquí un poco la pelota en otras cosas porque el banco Santander seguramente tendrá muchísimos más productos que otro tipo de banco pero sin embargo pues la experiencia tú ya sabes qué tipo de experiencia quieres y a qué marca vas para unas cosas o para otras y todo lo que hagas tiene que sumar siempre sobre esa promesa sí perdona voy a voy a Víctor luego ojalá que tengamos tiempo te vuelvo a pasar vale Javier una pregunta bueno enhorabuena a la IOI yo creo que vamos a aprender un montón con el máster enhorabuena a vosotros porque yo creo que es valiente que en un máster de experiencia de clientes estén representados los sectores más queridos yo creo que solo falta un representante político y ya tenemos los cuatro sectores más queridos hay alguien que cuando vea el vídeo en la OCU se va a estar partiendo de risa pero bueno mi pregunta va relacionada con eso porque siempre ponemos los mismos casos ¿no? Apple, Starbucks y demás y en cambio estamos hablando de empresas quizás centenarias que no nos parecemos en nada ¿no? yo creo que Jorge lo ha dicho antes que no hemos nacido así ¿no será que estamos fallando la ejecución? ¿no será? mi pregunta es 15 años desde que se publicó The Experience Economy el concepto no es de ayer experiencia de clientes ya lleva 15 años en el mercado seguramente mal enfocado yo creo que este máster va a ayudar a crear profesionales que lo tengan pero ¿no será que el reto de transformar estos grandes compañías en el próximo Apple que yo ¿cuántos comités de negocio cuánto CIO ha dicho yo quiero ser el Apple de las aerolíneas el Apple de la banca ¿no será que nos estamos equivocando ahí en la ejecución? ¿no será que a lo mejor habrá que abrir una spin-off y demostrar esto con una línea de negocio separada de la matriz ¿no será que es que el reto es imposible? ¿por qué? ¿qué vamos a esperar otros 15 años? hoy Forrester este mes lo sabéis ha publicado una estadística que el 80% de todo lo que se está haciendo en experiencia de cliente declarado por los responsables de experiencia de cliente no se ha traducido en nada de cara al cliente seguro que con el máster aprenderemos a ejecutar pero yo creo que algo falla falla el concepto falla la ejecución ¿cuál es vuestra opinión? yo creo que hay mucha gente que no se lo cree de verdad entonces que no te lo crees de verdad entonces lo dicen pero no se lo creen entonces cuando tú no te crees algo de verdad pues no actúas en consecuencia y hay muchísimas empresas que lo incorporan pero no se lo creen entonces como no se lo creen no proceden a esta transformación luego efectivamente como ocurre en el mundo de sistemas y en el mundo de recursos humanos y en todas partes la ejecución aquí parece que siempre lo difícil es la gran idea y que normalmente no voy a hablar tampoco de montar empresas o de ser rayos de negocio pero por supuesto que hay un problema que es muy difícil la implantación y cuanto más grande sea la empresa más complicado yo tenía un jefe que decía the bigger the problem the bigger the check efectivamente nosotros somos 195.000 empleados no la cosa a entender cambia tú a 195.000 empleados a 14.000 sucursales pues lleva tiempo pero creo que el primer problema no es o sea tú me preguntas para mí el orden del problema es primero se lo tiene que creer como un mantra el consejero de Gado y luego puede que tengas un problema de implantación porque hay existen el caso por ejemplo que en tema banco por no hablar de los de aquí porque queda feo pero Toronto Dominium en Estados Unidos y en Canadá es un banco grande y ha llegado y ha llegado a estos niveles que cuanto más pequeño es más fácil pues claro como todo en la vida menos complejo pero para mí el tema principal es que se lo tiene que creer la gente de verdad y sobre todo la alta dirección y a partir de ahí todo baja y en sus complejidades estos señores de Orange claro es que dicen que llevan 6 años también es un tema importante es que esto lo que estás haciendo es una pequeña transformación es una especie como de caballo de Troya que se mete en la organización y hace que vaya cambiando poco a poco para que realmente vaya a orientar al cliente es un tema que lleva años esto es bueno porque el que haga el máster va a currar un montón de años en la empresa con ese tema pero claro y los de Orange lo han cambiado y todavía les queda un montón entonces yo no sé son 15 años pero el que se lo cree y actúa de verdad estará en ese 10% o 11% que realmente tiene éxito y el resto harán el paripé pondrán a un área de customer no sé qué harán cuatro cosas y no tendrá impacto como dice Bain como dice Forrester y como estamos viendo entonces para mí es que el consejero legado el presidente realmente se lo crea y en el caso de Orange se lo han creído y han ido a por ello y hay mejoras importantes en algunos casos tardaremos más y otros tardaremos menos yo creo que va por ahí que caiga esa visión de arriba o abajo y además con con contundencias es importante no veo que el reto se bivote en procesos tecnología temas de sistemas temas de conocimiento del negocio una vez que se irradia el garantizar que todo el mundo se lo crea es mucho más importante cuando la interacción al final depende de 190.000 o de 20.000 empleados y proveedores y subcontratistas en un entorno extendido en el que cada vez más tienes que llegar a ese punto yo creo que por un tema cultural y sociológico ya no hablo de España soy griego o sea que también tengo un poco de todo a nivel de polémica nos da vergüenza a la hora de pasar la barrera del cumplimiento estricto de un procedimiento y generar una empatía haciendo que ese procedimiento se transmita de una manera verdadera el dar las gracias porque en teoría recibes una instrucción en la que tienes que reconocer a un cliente que es el quinto vuelo que hace contigo ese mes no tiene que ser visto como una imposición tienes que entender que en esa interacción vas a generar un momento memorable basado en información que te ha trasladado tu compañía y eso es un reto tecnológico en el que creo que muchas de las compañías que estamos aquí hemos hecho grandes esfuerzos y lo que nos falta es un delivery consistente pero no visto como una imposición sino como un momento en el cual pones en valor lo que representas y es el último eslabón de un proceso que es el core de la compañía va a cambiar está cambiando las dinámicas de decisión en los comités de dirección y los consejos porque dependientemente del retorno o de todo lo que es la implicación financiera de las decisiones el sentarse en un momento dado y decir oye esta iniciativa está alineada con esa visión customer centric otra palabra muy de moda o no el anclar no tomar decisiones que vayan en contra de estos como quien dice vínculos que no se pueden romper es importantísimo nosotros reconocemos que tenemos un camino por recorrer importante pero estamos intentando alinearnos todos de arriba a abajo y garantizar que no se pierda el foco aunque vayamos al último aeropuerto o al último proveedor nos quedan cinco minutos y hay todavía muchas preguntas así que vamos a intentar escucharlas todas bueno esta será para Jorge pues ya me gustaría estar alineada con Jorge y con Dimitris pero yo como cliente tengo sendas quejas abiertas con sus dos organizaciones vaya es una buena oportunidad con una por un tema de equipaje y con otra por un tema de trato de las dos he sido cliente y no bueno estoy en ello pero bueno independientemente de eso para que vean que no estamos copinchados sino que si no va a parecer exagerado luego si queréis os cuento que me ha pasado en concreto pero no ahora para el general voy un poco por la línea de Javier de Javier a ver yo llevo veintitantos años de profesional y siempre he oído el mismo razonamiento que es si desde arriba no nos apoyan no hay nada que hacer ¿vale? siguiendo con la línea de Javier con la que yo estoy totalmente de acuerdo y yo he trabajado en implantación de temas de atención y calidad de servicio en uno de los bancos más importantes que antes se llamaba la Caixa y ahora se llama parecido mi pregunta para vosotros es vosotros que estáis dedicados a esta parte experiencia de cliente cuánto tiempo y qué dedicación le estáis dando desde ahí al cliente interno porque creo que ahí es donde realmente está la clave es decir no tanto de ocuparos vosotros como experiencia de cliente del cliente externo sino de ocuparos del cliente interno porque nosotros finalmente tratamos a nuestro cliente externo como nuestra compañía nos trata a nosotros entonces es imposible que vosotros trasladéis la experiencia de cliente al cliente directamente es decir yo os oigo hablar y me encanta oíros hablar de esto pero cuando yo tengo dos quejas abiertas con vuestras compañías particulares no tiene que ver con vosotros tiene que ver con esa persona que a mí me ha tratado como me ha tratado y me he sentido defraudada en el punto en el que me he sentido defraudada que da igual eso por un lado y por otro lado creo que las organizaciones también se mueven de abajo arriba y creo que la única posibilidad que tenemos de que el tema de cliente cale como vosotros decíais antes cale al empleado directo que es el que está en contacto conmigo que soy el cliente tiene que ver con que el empleado reciba ahí un beneficio para él mismo y no un beneficio cuantitativo ni siquiera de dinero ni nada que tenga que ver con eso sino de felicidad un beneficio que tenga que ver con su vocación un beneficio que de alguna manera creo que desde experiencia del cliente es el que hay que transmitir y no sé si esto que estoy diciendo puede sonar a una cosa muy rara o no pero creo que hay un cambio de paradigma que es lo que realmente nos va a hacer cambiar este tema de experiencia del cliente es mi humilde opinión la digo así porque soy muy vehemente hablando pero la digo yo si quieres te empiezo pues que estoy completamente de acuerdo vamos a ver por el principio lo que yo os comentaba antes la experiencia la entregan la experiencia la entregan los empleados no hay absolutamente ninguna duda que es lo que ocurre que tiene que tener muy claro definida la organización que tipo de experiencia quieres entregar y una vez que se lo cuentas a todo el mundo la gente que es lo que tiene que hacer pues lo mismo que venía haciendo simplemente que la forma en que lo hace tiene que entregar una experiencia distinta es decir nosotros como lo estamos enfocando no es vamos a hacer 28 proyectos de experiencia sino que el tipo que diseña los productos el tipo que coge el teléfono el tipo que está en la oficina entienda y sepa que es ese estilo santanero esa forma digamos de entregar el servicio es el que pretendemos con lo cual realmente cuando tú tienes un problema lo tienes efectivamente con un empleado o con una página web o con un número de teléfono no conmigo vamos puede ser un programa conmigo pero en principio en principio no porque afortunadamente pues uno está en los servicios centrales diseñando todo esto lo que tenemos que hacer es ser capaces que la gente tenga claro que es lo que tiene que entregar y ayudarles entonces la pieza de recursos humanos es fundamental y ahora abro paréntesis porque te voy a contar lo que opino de la segunda parte que tú has dicho nosotros hemos visto algunos informes esto era de Temkin me parece que lo estuvimos viendo de unos frikis de estos en Inglaterra y claramente existe una correlación entre el compromiso del empleado y el performance en la experiencia ¿por qué? porque aquellas organizaciones que entregan algo diferencial al cliente hace que ese empleado se sienta más orgulloso y tenga más razones por las que se levanta por la mañana y al final sepa que está ahí para Coca-Cola transmitir felicidad o yo para arreglarle para que la gente pueda conseguir sus sueños en un banco o lo que demonio sea o el señor de ING para hacerle más fácil el tema bancario a los clientes que vienen con lo cual si yo soy capaz de definir una experiencia que realmente sea relevante y diferenciar para el cliente y el empleado ve que es una realidad y que él está ayudando a que eso se consiga hace que el empleado encuentre a mí me cuesta decirlo por esa especie como de felicidad de estar dando otro argumento más y muy importante para levantarse por las mañanas y para luego incluso hablar con sus amigos y decir oye mira estoy encantado de trabajar en en Iberia en CaixaBank en donde sea porque tiene un porqué el levantarse por la mañana aparte de recibir su sueldo que es el que necesita sabe que va a hacer algo bueno y lo que va a hacer es entregar algo distinto y existe esa correlación entonces recursos humanos fundamental si no es que esto de verdad no funciona fundamental para transmitir en qué debe ser ese estilo o esa experiencia que hay que hacer y sobre todo para que la gente se sienta muy a gusto entregando eso y por eso también hay que escucharles hay que escuchar al empleado porque es el que realmente está más cercano al cliente el problema que tenemos es que si nosotros nos dedicamos solamente a hacer encuestas pues al final nosotros hemos hecho muchos focus groups tres mosaicos no sé qué talleres de co-creación y cosas donde metíamos en algunas ocasiones a empleados y a clientes a la vez porque necesitas entender las dos visiones por eso te digo es que de verdad estoy muy de acuerdo ¿qué es lo que ocurre? pues que es difícil hacerlo pues claro que es difícil porque luego tienes las decisiones presupuestarias las políticas de compensación que no están alineadas entonces tienes que hablar con recursos humanos para ver cómo primero identificar qué conductas y comportamientos son los que entregan esto de alguna forma premiarlas o reconocerlas etcétera para nombrar o ver una serie de héroes que son la gente digamos que entrega esto y que cree en ello para que luego arrastre a los demás hay mucho trabajo en la parte de recursos humanos y sin esta parte no funciona si os parece está muy interesante entonces Ramón ¿te parece bien? hacemos una última pregunta los que os tengáis que ir os vais yendo me gustaría apuntar solamente un detalle muchas veces suscribo todo lo que ha dicho y además yo creo que hay muchos paralelismos por el gran equipo humano una oficina de atención en un banco y nuestra oficina de atención tienen muchas similitudes yo siempre utilizo la referencia de Ferrari lunes por la mañana fábrica de Maranelo estoy seguro que muchos de los que están en la línea de montaje hablan de la carrera de ayer se emocionan y dan el último giro a esa tuerca pensando que eso que están haciendo contribuye a su marca su empresa la carrera nos falta muchas veces la capacidad de que los empleados a través de una cadena de formación de recursos humanos identifiquen que lo que están haciendo no es un proceso estándar los procesos estándares se los estamos volcando al cliente en un concepto self lo que tú estás dando es único es irrepetible no se puede construir tiene unos esquemas en los que te pedimos homogeneidad no es hola no es que tal no es me agacho es intenta sobre esa base interactuar sabiendo que estás creando algo que es lo que te aporta a ti diferencial no tenemos una carrera no tenemos tal no tenemos cual tengo 40 segundos para otra cosa hace tres semanas vivimos un momento como el de Ferrari un vuelo Madrid-México tuvo que desviarse porque con una niña de dos años de repente poniéndose enferma y gracias a que había dos doctores no es algo que podamos garantizar se hizo una revisión de urgencia y forzamos que se desviara el vuelo aterrizando en Latinoamérica no en México y bueno pues al final recibimos la respuesta del padre a las 24 horas con la foto de la niña diciendo que por dos horas había podido salvar la vida esa decisión encascada en la que en teoría se tomaron acciones hubo calma por parte de la tripulación hubo una conexión en tiempo real para con un foco concreto garantizar que se aterrizaba en un destino que no era el original generó dentro de la compañía tenemos muchos pequeños hechos relevantes de ese tipo todos los días la sensación de que lo que hacían servía para algo entrar en una monotonía en la cual en el one to one tú no valoras lo que estás haciendo o crees que no aporta un diferencial te hace sentir que recibes una imposición y que no creas la última pregunta ya bueno pues un honor muchas gracias y yo es que soy muy creyente de un tema que habéis comentado que efectivamente el diablo está en los detalles entonces un elemento que me impresionó mucho cuando lo conocí una empresa que admiro mucho que es Amazon uno de los detalles del Customer Experience que tendrá mil es que toda la empresa todos CEO incluido pasan cada dos años una semana en atención al cliente que me parece una manera de que la empresa esté muy alineada con que le pasa a los clientes entonces quería saber qué detalle destacaríais vosotros de vuestras respectivas empresas de nosotros el punto que el detalle que nos gusta de cómo tocamos cómo trackeamos la Customer Experience es pues con esto con un detalle que podáis destacar de lo que hacen vuestras empresas en Customer Experience pues Amazon es un buen ejemplo para muchas cosas para esto para tecnología para uso de información en nuestro caso el convertir al cliente interno empezando por el comité de dirección y bajando hasta un nivel que no queremos poner límite porque si se quieren apuntar empleados que quieran ser partícipes de esa experiencia reflexiva en la cual estar en el área de seguros y vivir lo que significa tener una interacción en el aeropuerto y saber que no todo se puede gestionar y que tienes que tener cintura, empatía y tal lo hemos incluido dentro del plan de formación no para la gente que entra sino por obligación gestión de reclamaciones y escuchas de contact center para clientes de alto valor y no para clientes normales que preguntan o que dan una explicación sobre qué les ha pasado eso te genera un baño de humildad sobre el cual construye independientemente que estés en un área directamente o no relacionada con el cliente la capacidad de sentir que valoras la calidad como un mystery shopper interno contribuyendo a detectar cosas que ves y que no sabías a quién contarle hay que generar canales para que los propios empleados tengan vías de comunicación porque la sensación de he visto sucio un avión les pongo un ejemplo canalice ese input y se convierta en algo que se puede retroalimentar y que no depende de un cliente que te dice que ha visto algo que no le gustaba también te da sensación de pertenencia entonces nosotros internamente construyendo a toda velocidad estamos vinculando muchísimos puntos de interacción como canales digitales o presenciales a una responsabilidad en el que el mayor número de empleados tranquilizando de arriba a abajo van a tener la obligación y están saltando con unas ganas tremendas cuando lanzamos el MyBackTag durante un mes 80 directivos de la casa y managers participaron directamente en el aeropuerto de Barajas con un polo el primero el director el director de marketing ofreciendo al cliente un servicio que ellos usaban en primera persona y con una interacción que no requería un conocimiento técnico estuvieron interactuando y detectando luego pusimos en común y salieron muchísimas ideas de cómo mejorar el producto desde el punto de vista de marketing de cómo suavizar los posibles problemas que podía haber con los elementos de interacción es decir esa visión de conjunto nos falta y hay compañías como Amazon que lo tienen en su ADN Nos queda un montón por hacer pero yo destacaría un pequeño ejemplo y es digamos la cantidad de tiempo que invierte el presidente Emilio Botín en ir a oficinas en todas partes en conocer a la gente que hay en hablar con los clientes y bueno eso hace que que al final por lo menos él que realmente el que tiene el que tiene luego la cadena el mando hacia abajo tenga un contacto viviente con el cliente entonces hay un montón de todos los meses visitando en el caso de España sobre todo más territoriales oficinas y de pronto te llaman por teléfono y dicen oye la oficina de la calle no sé qué el cartel está para abajo o me he encontrado con una señora que me dice que no sé qué entonces bueno eso al final es un ejemplo que independientemente digo que todavía no tenemos mucho recorrido que hace que la gente también esté digamos y si el presidente lo hace pues yo también que estoy en digamos servicios centrales donde sea también lo hago bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a Ramón a Jorge a Dimitri y muchísimas gracias por todas las preguntas realmente ha sido interesantísimo si venís al máster nos lo vamos a pasar pipa con todo este tipo de debates y bueno además nos vamos con esta última pregunta que nos deja la esperanza de que poco a poco vamos a ir viendo muchos detalles que nos harán vivir una experiencia todos como cliente yo creo que ya se están haciendo realmente muchas cosas así que por lo menos personalmente soy optimista respecto a la posible ejecución a futuro y nada muchísimas gracias a todos por venir gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.